Hola amigos y bienvenidos a Invictus. En el día de hoy recorreremos una teorización del famoso psicólogo canadiense Jordan Peterson, donde comenta cómo predecir que una pareja no durará en el tiempo o bien se separará. Cuenta que estaba leyendo un artículo de John Gottman, un psicólogo norteamericano, donde hacía un gran análisis del comportamiento de las parejas. Este psicólogo hizo un experimento en el cual creó como un bed and breakfast, donde invitaba a parejas a pasar el fin de semana. Se trata de una modalidad hotelera donde se lleva el desayuno a la habitación y se realiza el servicio de cuarto. Entonces monitorea a cada uno de los integrantes de la pareja con electrodos neurológicos y observa su actividad. Dice que puede predecir con un 95% de eficacia cuando una pareja se separará o no es compatible a largo plazo. Realmente impresionante. Entonces, ¿qué es lo que encuentra? Encuentra dos categorías, dos fenómenos que son los más relevantes. Las parejas que se van a separar o que no tienen un buen pronóstico en el tiempo al llegar al hotel se hablan de forma tranquila, como no queriendo hacer ruido. Y mientras hacen esto, su actividad neurofisiológica es elevada, similar al estado de alerta cuando estamos cerca de una amenaza. Entonces, este psicólogo dice que podemos pensar a una pareja infeliz como una presa y un predador. Entonces, la función de las palabras en este caso es para frenar la actividad y emoción predatoria, no para comunicar nada, sino para contener esa excitación del estado de alerta en esa situación. Es para mantener la superficie calma. Pero, ¿qué hay debajo de la superficie? Bueno, lo que hay debajo de la superficie es inconsciente. Y se trata de estas jerarquías que están todas retorcidas y son complejas, donde en general nos queremos posicionar en lo alto. Y la gente no quiere abrirle la puerta a ese tipo de cosas que están dentro de nosotros. Se trata de algo freudiano. Entonces, esto abre la puerta a la segunda cuestión importante de las observaciones de Gottman. Entonces, la mujer va a la ventana, mira hacia afuera y dice, hay un pájaro cantor afuera. Ya saben, el cardenal es un pájaro un poco llamativo, en general de color rojo, pero no es una sorpresa impensable en ese contexto. La mujer solo dice algo casual y trivial en ese momento, pero al mismo tiempo, algo que lleva a una pequeña emoción positiva y alegre. No es gran cosa, pero si fuesen 20 pájaros así, sí lo sería. Entonces, el compañero, el esposo en este caso, tiene cuatro opciones. La primera es responderle, ¿a quién le interesa ese pájaro? La segunda es básicamente refunfuñar. Six. Entonces, vas y miras el pájaro desganadamente. La tercera es lo mismo que la segunda, pero sin hacer el ruido de suspirar cansado e ir a ver el pájaro de mala gana. Y la cuarta es que vas como un ser humano civilizado hacia la ventana a encontrarte con alguien que te importa y a quién quieres y le das un vistazo al aburrido pájaro y estás feliz por ello. Estás en un entorno de calma con alguien a quien quieres y te tan real y verdadero como te sale. Entonces, la opción de refunfuñar y suspirar pesadamente es un acto fallido freudiano, porque lo que dice es que hay todo un monstruo debajo de eso, y el monstruo es toda la desorganización social de tu vida. Remite probablemente a algo que te acecha desde tu mundo social o a que la pareja ha estado probablemente atormentándose por 10 años alrededor de varias cuestiones y ninguna de ellas se ha resuelto. Y que no estoy muy contento con mi pareja por varias razones, que ni siquiera puedo enumerar porque ya en este punto tomaría para siempre y a la vez es entrar en todo un mundo de frustraciones que nos llevaría a una gran pelea. Y entonces, por todo ello, no voy a ir con vos a la ventana y hacerte feliz con mi compañía para mirar tu estúpido pájaro. Entonces voy a indicar de manera subyacente para que no puedas empezar a insultarme, porque solo estoy refunfuñando y suspirando de mal modo. Y eso es lo que diría si me preguntas qué me pasa, pero voy a cargar todo eso que está ahí en el fondo y te lo voy a hacer llegar como un delivery en ese suspiro de desgano. Y lo que te va a pasar a ti, porque eres inteligente y además me conoces y conoces ese mundo social mío y tuyo y las frustraciones de cada uno y las compartidas, es que tu ritmo cardíaco va a subir bien alto como si te hubieran atacado y va a dar confirmación de haber recibido el mensaje completo de ataque, porque de hecho estás bajo ataque. Entonces lo que las buenas parejas hacen, las parejas que permanecen juntas, es responder a estas pequeñas apuestas del otro. Entonces, si una persona quiere compartir algo trivial, pero positivo, como ver un pájaro por la ventana con el otro, el otro, ya sabes, no está cargando con la peor carga de resentimiento y frustración sin digerir, y está posibilitado de responder a esa especie de apuesta de su pareja de manera positiva. Y de esa manera, en general, las interacciones de la pareja se mantienen positivas. Pero es también porque lo han trabajado, y lo sabes que lo han trabajado porque las parejas que son fisiológicamente reactivas ante el otro, se están comunicando y no quiere decir que no haya todo tipo de horrores bajo la superficie. Pero estamos intentando descifrar qué hay debajo, cómo es la estructura de lo inconsciente. Bueno, esa es la estructura de lo inconsciente, que está toda la información de nuestro mundo social y el lugar que ocupamos en la jerarquía. El lugar que le podemos o no podemos darle a nuestros hijos en la jerarquía social. Todo eso es lo que está allí, y puede enviarse como mensaje en un solo suspiro. Y en una pareja eso puede estar trabajado y hablado y ser funcional y estar bien estructurado, porque se lo ha explicitado lo más posible y se lo ha digerido y elaborado, y se han elaborado visiones y acuerdos mutuos sobre tantas cosas. O bien, puede estar allí haciéndose notar desde lo más hondo y oscuro, sin haberse elaborado y sin siquiera tener las palabras para saber de qué se trata. Pero sin embargo enviando mensajes que serán un ataque hacia tu pareja o dentro de ella y se hará sentir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!